A ver, yo quisiera ver seis fuerzas aquí en esta tarde, a ver. ¡A su nombre! ¡A su nombre! A ver cuántos van a cumplir, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Opa! Díganle al que tiene al lado, Él te sostiene. ¡Sí! El Señor te sostiene. ¡Sí! Así que no temas, amén. Esta canción es un golpe central y yo quisiera que si usted sabe zapatear, sabe adorar a Dios con todo su ser, lo haga con alegría, ¿ven? ¡Opa! ¡Opa! ¡Ayuda con la palabra! ¡Opa! ¡Y el Señor! A la canción se nos lleva hasta que esté en mi corazón, a la canción se nos lleva hasta que esté en mi corazón. Me soplíe de con su mano, me gusta su protección, me soplíe de con su mano, me gusta su protección. Y dice que con su profencia yo le doy mi adoración. ¡Aleluya! 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 ¡Pues yo quiero que tú le amas con el equilibrio! ¡Ojo! ¡Puedo estar en mi equilibrio, mi familia! ¡Ojo! ¡Eso es maravilloso que me muera con la gloria de Dios! ¡Ojo! ¡Puedo estar en mi equilibrio! 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 Ando estupido en la palma de mi mano, aunque el rato yo soy más que de mi corazón, un novicio justo que te he desamparado, aunque el rato yo soy más que de mi corazón, un novicio justo que te he desamparado. Ando estupido en la palma de mi mano, aunque el rato yo soy más que de mi corazón, un novicio justo que te he desamparado, aunque el rato yo soy más que de mi corazón, un novicio justo que te he desamparado.